Sí hay varios hechos que rectificar. Uno, dicen aquí que la gente va y lleva sus solicitudes de información y el INAI se las batea. No, el INAI no se las batea, se las batea el gobierno por instrucciones de Adán Augusto. Eso está acreditado. Las solicitudes se hacen a las dependencias gubernamentales y los que las batean son los funcionarios de este gobierno. Se dice aquí que no los restaurantes de Polanco, pues si yo por lo mismo no voy a la reunión privadas que le llaman, que no deberían de ser nunca, de la Jucópol, lo sabe aquí el diputado Noroña, lo aludo para que me conteste a ver si no es cierto. ¿Dónde las hacen? ¿En restaurantes de Polanco? Hombre, es mucha hipocresía, mucha simulación. Yo nunca estoy en esa lógica y mucho menos Kenia. A Kenia viene desde abajo, a Kenia le ha costado cada centímetro que ha avanzado en su carrera política, en su trayectoria profesional. Ya quisieran que hubiera ese sentido de la dignidad, del trabajo. Aquí no es de quedar bien para estar bien en la tómbola, de hacerle la barba al hijo del presidente. Por supuesto que la dignidad ha cambiado de bando y ustedes ya no están del lado de la dignidad. Se dice que es un invento lo del desabasto en medicamentos. Ayer se fue a paro el Issste. Ayer se fue a paro el Issste en Aguascalientes por la falta de medicamentos y porque la gente, el personal médico, está realmente rebasado, indignado y el personal médico no tiene la culpa del desabasto de medicinas que no le permite darle las condiciones que se merecen las personas. Aprobaron todas las reformas, menos la más importante, reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Las traicionaron a los trabajadores de México, aunque había mayoría calificada para aprobarla y por eso no hay un gramo de congruencia en su discurso.